A continuación, Auto Show TV con lo último y lo mejor del mundo automotriz. Hola amigos, bienvenidos a lo mejor de los autos en televisión. Yo soy Víctor Moller. Como siempre, te traemos nuestras clásicas pruebas de manejo, comparativos, lanzamientos, test drives especiales y bueno, obviamente, los principales auto shows internacionales aquí en Auto Show TV. Acompáñanos, no te muevas. Hola amigos de Auto Show, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos y saludarte aquí en nuestro segundo programa de la temporada 2019 aquí en Fox Sports 2. Yo soy Víctor Moller, saludándolos nuevamente. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Víctor? Amigos, pues muy contentos, la verdad, porque esta semana les traemos el ya prometido test más grande del mundo de SUVs que se haya realizado en el mundo. Así es, juntamos nada más ni nada menos que 53 SUVs para que puedas decidir la compra, sobre todo en diseño. Tenemos estilos, colores y sabores. Así es, amigos. Tenemos desde un nano SUV como es el Suzuki Ignis hasta un Tesla Model X, que es el más potente y el primer SUV eléctrico del mundo. Y de todo tipo, así que decide tu compra visualizando este comparativo de SUVs, el más grande del mundo que un medio haya hecho. Y bueno, también tenemos en nuestra sección cuarto de milla un arrancón sensacional. Sensacional, yo me divertí mucho. Así es. La verdad, estuvo muy bueno, muy parejo. Es un arrancón muy peculiar porque tenemos, por un lado, el SUV más potente del mundo, que es el Grand Cherokee Trackhawk. Así es. Contra el Panamera Hybrid. Panamera Hybrid Turbo, el cual con la combinación de este motor eléctrico en la tracción delantera y el motor a gasolina tracción trasera, se fueron espectaculares. Y recuerda, te vamos a tener cada domingo la sección cuarto de milla para que te diviertas con nosotros en esta sección. Y bueno, amigos, también venimos regresando del Auto Show de Detroit, que fue la última edición de invierno y vimos cosas bastante interesantes. Así es, vimos cosas muy padres, aunque fue un Auto Show no tan nutrido. Pero bueno, vimos cosas muy padres, sin duda, el Mustang Shelby. Es correcto. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Yo creo que esa guerra entre los moscos, es caro, se está poniendo cada vez más cerrada. Y sin duda, el Shelby GT500 va a ser un ícono, competencia, pues justamente hasta de un Porsche GT3 RS en la pista. Y es un coche que lo prometen como coche de carreras, pero masivo. Para las masas, bueno, ni tan masivo, ¿no? Pero más de 700 caballos de fuerza. Así es. Y bueno, pues también tuvimos el lanzamiento de una Cadillac de tres filas, que va en competencia contra la Volvo XC90, que por ahí andan buscándole el diseño, los de Cadillac, hacia Volvo, ¿no? Exactamente. También va a ser rival de la Lincoln Dautilus, que próximamente va a salir al mercado. Pues así es. Entonces, la verdad es que este segmento de los SUVs sigue creciendo y no para. Y en el próximo programa vas a ver todo el programa sobre el Autoshow de Detroit y vas a ver la nueva Ram Heavy Duty, la cual también llegará a nuestro país. Así que bueno, pues ya vámonos a la pista, ¿no? Vámonos a la pista. Y recuerden, amigos, suscríbanse a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube. Sobre todo en YouTube, este programa lo puedes ver ya a partir de hoy en la noche en el canal YouTube Diagonal Autoshow TV. Así que, bueno, pues acompáñanos, no te muevas. Ahora también nos puedes leer todos los miércoles en el periódico Líder 24 Horas y los viernes en el periódico Mundo Ejecutivo Express. Hola, amigos, ¿cómo están? Saludándolos nuevamente. Yo soy Víctor Moller, transmitiendo aquí desde el Centro Dinámico Pegaso con un evento espectacular, mi estimado Camilo. Vamos a ser cuarto de milla y lo que tenemos hoy, pues miren nada más, tenemos el nuevo Corvette ZR1, tenemos el nuevo Challenger Hellcat y del otro lado tenemos un Camaro ZL1 que va a competir contra el Audi RS5, tenemos el Mustang 5 litros que va a competir contra el Z-Tanismo. Así que creo que se va a poner bueno este cuarto de milla. Vamos a sortear los coches para que no haya ventaja de ningún tipo. Entonces vamos a sortear los coches, a ver cuál te toca, Víctor. Y bueno, pues ni modo, así que acompáñanos en este cuarto de milla Autoshow TV aquí en el Centro Dinámico Pegaso. Veamos un poco a detalle los contendientes de estos enfrentamientos y que en breve se medirán en la recta de 402 metros de longitud del Centro Dinámico Pegaso. El primer encuentro del día se dio entre el Nissan 370 Z-Tanismo y el Ford Mustang GT. La propuesta de Nissan es impulsada por un motor V6 de 3.7 litros aspirado que entrega 350 caballos y 276 libras-pie de torque que son administrados al eje trasero por una caja automática de 7 relaciones. Pesa 1,581 kilos, precio 848,300 pesos. Ford Mustang GT, con un motor V8 5 litros y 460 caballos de fuerza y un torque de 420 libras-pie. En esta versión disfrutamos de una caja manual, 6 relaciones que tiene un peso de 1,680 kilos. Precio, 671,200 pesos. Ganador por Mustang GT 5.0 En esta ocasión tenemos para ustedes un cuarto de milla muy sui generis. En un lado, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, con su motor Hellcat de 707 caballos. Y en el otro, el Porsche Panamera Hybrid, con 686 caballos combinado. ¿A cuál le van? Ganador, Porsche Panamera Hybrid. En un momento, continuamos. Hola amigos de Autoshow, yo soy Víctor Moller con la recomendación de la semana y en esta ocasión la Suzuki Vitara 2018 me parece que es una SUV idónea, idónea para la ciudad, idónea para la carretera, idónea para la familia, idónea para ti, uso personal, con un equipamiento espectacular, cambios en el volante que la vuelven muy divertida, dirección eléctrica, una cajuela espectacular, así que yo creo que la Suzuki Vitara 2018 te puede ayudar muy bien para tu vida diaria. ¡Gracias! Ahora también nos puedes leer todos los miércoles en el periódico Líder 24 Horas y los viernes en el periódico Mundo Ejecutivo Express. Hola amigos de Autoshow, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos y saludarte. Hoy es un día especial y esta semana traemos para ti el súper comparativo de diseño de SUVs más grande del mundo. ¿Cómo ves Camilo? Así es amigos, ya saben que aquí en Autoshow nos gusta hacer las cosas a lo grande y pues no por algo es el segmento de más crecimiento en el mundo y hemos traído para ustedes más de 50 SUVs de distintos tamaños, tecnologías, marcas, sabores. Las principales marcas en términos de diseño para que tomes una buena decisión de compra y bueno pues qué mejor ejemplo que estos dos. La Nano SUV de México, Suzuki Ignis, ¿contra? El Tesla Model X, el primer SUV eléctrico del mundo y el más potente también. Obviamente no es un comparativo de desempeño, simplemente para que vean todo el abanico de posibilidades que tenemos en México. Son más de 53 modelos aquí, pero de ahí se derivan más de 300 versiones. Si la querían complicada, pues el segmento de SUVs se está poniendo muy bueno. Así que bueno, tú disfruta el diseño y tú a cuál le vas. Hoy el mundo se ha vuelto de SUVs y todas las compañías automotrices se encuentran en pleno desarrollo de nuevos conceptos que den al consumidor avances tecnológicos ultra avanzados. Pero mientras llegan los desarrollos del futuro, en este 2018 tenemos en México una extensa gama de opciones que van desde Nano SUVs hasta eléctricas e híbridas. Hoy hemos reunido para ti 25 marcas y 53 modelos. El comparativo de diseño de SUVs más grande del mundo. Aunque el mercado total de SUVs en México es muy grande, aquí podrás ver todas las nacionalidades. Americanas, japonesas, coreanas, francesas, alemanas, suecas, inglesas e italianas. Por lo que este catálogo de diseño te podrá dar una perspectiva clara de los diferentes diseños. Por eso las hemos reunido para que las veas juntas segmento por segmento. Ahora pasemos a verlas en sus respectivas categorías, donde podremos ver una mezcla de crossovers, SUVs atrevidas y SUVs conservadoras. Comencemos con el nutrido segmento de SUV Large, donde te reunimos 11 para que compares estilos, asiáticos, americanos y europeos. En este segmento en particular hay muchas similitudes en su frente, con faros muy estirados y envolventes. Aquí fácilmente te puedes confundir cuál es cuál. Y por atrás también hay muchas similitudes, por lo que hay que afocar bien los logos para saber qué es. Y aquí vemos que las marcas no se quieren arriesgar a ser tan diferentes. ¡Van por la segura! Ahora veamos también el muy competido segmento de las SUVs compactas, donde aquí sí hay más atrevimiento a ser diferente, pues se salen un poco de su molde de origen. En este segmento, las niponas se combinan con algunos rasgos asiáticos y europeos. En cambio, las europeas sin duda siguen innovando en diseño y las americanas se conservan cuidadosas, pero con detalles muy modernos. Ahora veamos este segmento que nosotros le llamamos las del diseño propositivo. Desde un atrevido Suzuki Ignis llamado Key Car, o una espectacular clase G-Square, o una innovadora Volvo XC40, y una atrevida BMW X2. Aquí, todos muy originales. SUVs medianas. Esta categoría también tuvo muy buena participación. 11 modelos para ser exactos. Y es de las más buscadas por el consumidor mexicano, ya que además de ser más cómoda, te permite realizar viajes en carretera con mayor soltura. Ahora veamos este competido segmento. El de las SUVs medianas premium, donde reunimos para ti la gran suma de 13. Todas ellas muy diferentes, pero todas con un diseño muy deportivo. Por ejemplo, la italiana Alfa Romeo Stelvio, con su marcada agresividad. Las Porsche, con su super estilo Porsche. Las novedosas y nuevas BMW. Las Audis, más conservadoras. Y las lujo deportivas Mercedes-Benz. La controversial japonesa, Infiniti. Y la sueca, Volvo, muy moderna. Y la también super moderna, eléctrica Tesla. En este grupo, sin duda, el 90% de ellas, muy, muy bien logradas. Y para concluir, el segmento de las Extra Large, donde el diseño no es lo suyo. Más bien, lo suyo es el espacio interior, pero sin duda, en su exterior, todas con una imagen ruda y muy identificable con su ADN. Así que, en este invasivo mundo de las SUVs, donde cada día es un nuevo reto para las marcas, encontrar su espacio o su nicho, definiéndose como crossovers o SUVs. Veremos cada vez más, más y más SUVs en nuestra vida diaria. Ya estamos de regreso. Familia de SUVs Ford, la línea más completa y versátil de México. Eco Sport, el amo de la jungla de asfalto. El más pequeño de la familia de SUVs de Ford es también uno de los más atractivos y versátiles, ideal para soportar el maltrato de las calles de México y la caótica vida en ciudad. Posee un marcado carácter deportivo gracias a sus cuerpos luminosos alargados y la gran parrella trapezoidal. La llanta de refacción montada sobre el portón trasero, además de darle un look más aventurero, ayuda a optimizar el espacio en la cajuela. El nuevo Ford Eco Sport tiene dos opciones de motor. La más pequeña pero eficiente es un motor tricilíndrico de 1.5 litros de cilindrada con 121 caballos. El otro es un motor de 4 cilindros de 2.0 litros con 164 caballos de fuerza que nos permite aventurarnos en trayectos más largos. Cuenta con pantalla a color de 8 pulgadas, permite una manipulación más sencilla del sistema de infoentretenimiento y el ya famoso sistema SYNC 3 de Ford, ya que por medio de este se puede controlar la música y el teléfono con simples comandos de voz o a través de la pantalla táctil. La cámara de reversa y anclajes para sillas de bebé ISOFIX LATCH hacen del EcoSport el vehículo ideal para cualquier miembro de la familia. Ahora también los puedes leer todos los miércoles en el periódico Líder 24 horas y los viernes en el periódico Mundo Ejecutivo Express. Hola amigos de Autoshow, ¿cómo están? Yo soy Víctor Moller con otro video más de esta semana y en esta ocasión tenemos para ustedes una prueba especial. Tenemos una prueba de la letra M, la letra M más poderosa de la industria automotriz. Se trata nada más ni nada menos de los M-Power. Y BMW al día de hoy ya cuenta con línea de productos desde el M2, que es un gran coupé con 370 caballos, pero el día de hoy nos toca manejar y probar el hermano mayor, el hermano recién llegado ya a la Ciudad de México, al País México, a las agencias BMW. Se trata nada más ni nada menos del M5. El M5 ha sido un auto, un sedán tradicionalmente ultra rápido, súper veloz, súper sport. Y el día de hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que presenta M5? Un M5 completamente renovado con una variante increíble, sensacional. Siempre ha sido tracción trasera. El día de hoy, el nuevo M5 presenta una novedad, ya es tracción total para poder ir en las carreteras más seguro y en las pruebas de pista poder traer la tracción trasera y todo el power de los 600 caballos que presenta este nuevo sedán aquí en México. Así que, acompáñame, vamos a manejar este nuevo BMW M5. Esta versión que estamos probando es el First Edition y cuenta con frenos de cerámica y llantas Michelin Pilot Sport 4. Su motor es un V8 de 4.4 litros biturde con 600 caballos. Su caja cuenta con regulador manual de presión de clutch para máxima eficiencia. Su sistema de tracción llamado MX Drive cuenta con la novedad de ser tracción en las cuatro ruedas o en las ruedas traseras. Su volante cuenta con dos settings del auto para que tú los ajustes a tu modo de manejo y su interior tiene una mezcla de lujo con deportividad y espectacular sonido Powers & Wilkins. Bueno, pues ya estamos a bordo del totalmente nuevo M5. Este sedán que desde 1984 ha sido referencia en el mercado como un sedán super deportivo porque el primer M5 el cual utilizaba el motor del famoso M1 es un motor que se preparaba en la fábrica manualmente por ingenieros y a partir de ese primer M5 los M5 han sido la referencia en el mercado como un gran sedán un sedán super rápido y el día de hoy BMW presenta este increíble M5 con un motor de 600 caballos una fuerza de empuje impresionante y lo que mantiene la esencia que es un auto para 4 para 5 pasajeros es un sedán de 4 puertas y lo que mantiene bueno pues es ese carácter de deportividad pero también es un auto 100% ejecutivo 100% para la calle muy tranquilo de manejar tienes dos botones el modo M1 y modo 2 para que tú programes el setting y bueno pues también tiene el modo de tracción trasera el cual está espectacular porque le entrega todo el torque que como debe ser un M5 y bueno ya si vas a carretera pues le pones en modo 4 wheel drive y ya tienes un auto super seguro y sin perder la potencia distribuye la torque y la potencia simétricamente así que bueno me parece que este nuevo M5 es nuevamente la referencia sin duda el Mercedes E63 AMG es también el auto competencia del M5 ambos muy lejos de los Audi y este nuevo M5 considero que es un auto realmente espectacular por las características adentro tenemos un auto de lujo a mi gusto me preferiría ver un poquito más de fibra de carbón asientos negros pero bueno tú lo configuras y tienes un auto super deportivo adentro pero muy suave muy silencioso es un poquito menos silencioso la cabina del M550 el cual también es un auto espectacular y bueno vamos a ver cómo se comporta este M5 primero lo vamos a traer en 4WD como lo tenemos ahora lo que hice fue en modo estándar tenemos la suspensión normal la dirección normal y bueno pues nada más le vamos a poner en modo manual para que le saquemos aquí puedes ver que el auto se endereza que permite algunos errores y bueno está perfectamente balanceado la distribución de torque aquí estamos voy a enseñar aquí la curva y bueno perfectamente te deja te deja ligar muy bien porque la tracción delantera está haciendo su trabajo está haciendo el trabajo de distribuir torque para que te jales es decir estos coches con tracción 4 lo que hacen es la llanta trasera te empuja y la delantera te saca te jala así que con esta con este sistema esta tracción la primera vez que manejamos un M5 de tracción integral en las cuatro ruedas bueno y fíjate que la diferencia de otras tracción integral que es sentido en el mercado es que te deja jugar un poquito porque también manda un poco más de fuerza hacia atrás eje trasero y creo que es un auto muy fiel que te deja ir rápido espectacular espectacular con tracción en las cuatro ruedas wow wow ahora bueno vamos a vamos a cambiarle a modo 2 en el modo 2 pues ya tenemos ya tenemos aquí en el modo 2 control de estabilidad desactivado tengan cuidado no es un coche para traerlo sin control de estabilidad en la carretera puedes traerlo en modo tracción trasera pero con control de estabilidad y bueno ahí tienes la diferencia increíble el coche es un super deportivo para traerlo de vano a herida que sale un torque de ciertos caballos increíble te permite jugar con el coche te permite manejar el coche te permite llevarlo te permite llevarlo te permite jugar en la pista un poquito pero bueno no está hecho para eso que tiene el coche increíble y bueno vamos ahora a ponerle en modo tracción trasera pero con control de estabilidad el cual bueno pues ya te permitiría por ejemplo ir en el autódromo con tracción trasera y muy seguro porque te limitaría en este caso ya lo traemos completamente desactivado espectacular no 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 bueno te podrías quedar todo el día en el M5 probándolo y bueno ahora vamos a ver cómo acelera cómo arranca este coche vamos a hacer un cuarto de milla para que veas cómo despega literalmente despega ¿por qué? porque le ayuda a la tracción integral y sale muchísimo más rápido vamos a ver bueno y esto fue el M5 aquí en Autoshow esperamos que te haya gustado este video la próxima semana no te pierdas el reportaje especial desde el Autoshow de Detroit esperamos sus comentarios informacion arroba autoshowtv.com.mx